Mucha gente en broma empezó a postularlo a la selección y ha salido en varios programas de televisión, incluso en todos. En intrusos. Quiero saber cómo vive estas horas. Tengo la lista. ¿La lista de qué? La lista de la selección. ¿No va a dar los jugadores de la selección? La lista que a mi entender son los jugadores que tienen que jugar para que Argentina sea normalmente campeón como argentino. Nadie le dio todavía el buzo de la selección. Me compré la campera. No, también, pero una cosa es que se la compre. En realidad es lo mismo comprársela que si nadie te nombra. No, claro, bueno. Creo que está más ubicado él con la campera. Eso es verdad, es cierto. Pero bien, o sea, yo ya tengo la lista, yo ya estoy haciendo un trabajo serio. Algunos no me toman en serio a mí. Dámela Beto. ¿Usted tiene la lista? ¿Me puede ir dando de a poquito? A ver qué dice Guillermo, el búfalo de cada uno de los jugadores. Arrancamos por el arco, ¿está bien? Necesitamos gente con experiencia. Eso está bien. Que se haya ganado, ganadora, ¿sí? Eso está bien. ¿Vamos por los tres arqueros? ¿Está bien? Está bien. Bueno, yo puse entre los arqueros que me vayan a mí, que van a andar bien. ¿Qué? Filiol, Puente Dura y Navarro. ¡No, no, no, no! Están retirados los tres, ¿eh? Están retirados. Pero ¿qué tiene esta retirada? Lo llamás y vienen y tienen experiencia y son ganadores. Yo necesito a gente ganadora, no cagones como ustedes, cagones. ¿Qué? ¿A quién? ¿A quién? ¡Callate, callate! ¡Callate! ¡Ojótate! dicen a vos. ¿Por qué? Porque no soy bien para ningún deporte, Gil. Me da la defensa y después vamos metiendo uno con otro. Con esta defensa no podemos perder. ¿Experiencia también? Mucha experiencia y gente que va y que va. Vos sos de defender bastante. ¿Sí? Tienes que pararte bien. ¿Que me estás criticando? ¡No, no, no, no! ¡Me estás escribiendo! ¡No, no, no! ¿Qué? Por más que sea Bufo a lo menos. No, no, no. Yo, si hay algo que respeto es como la buena defensa. Bueno, pero ¿qué me va a preguntar? La defensa. ¿No te quiere preguntar nada si es el invitado? ¿No está bien la defensa? Yo le pregunto por la defensa. ¿Vamos a la defensa? Vamos a la defensa. Bueno. Olí. No. Trocero, Pancho Sá, Mouso, Pazuchi y Carucha Corti. Ah, una de patada. Una de patada. Importante. No pasa nada. No pasa nada. Andan pasando esos giles. ¡Pero son todos caratitas! ¡Me matan! ¡No importa! Eso es lo que necesitamos nosotros. ¡Seguridad! ¿Me entendés? Últimamente no están pasando. A cada rato no hacen goles o no. O en las finales de repente no hacemos goles. Pero bueno, con esta gente no le va a pasar nadie. ¿Vendés? Olguín. Campeón. 78. Trocero. Va a tener que hablar con la utilería. Menos bolso, menos media. Más chata y más bastón ahí. Vos no lo subestigues. No, no, no. Lo estoy subestimando. Pero algún bastón va a necesitar ahí. ¿Eh? La mitad de cancha ahí va. La mitad de cancha. Mirá. Cuando yo diga esto vas a entender que vamos a ir campeones. A ver. ¿Está? Mirá. Mitad de cancha. 6 voy a citar. Banemerak. Buruchaga. Banemerak. Sibiski. La Madrid. Garnero y el Pipi Romagnol. ¿Eh? ¿Ya? Impresionante. Pero usted cuando dice experiencia, cuando usted habla de experiencia dice mucha experiencia. Mucha experiencia. Toda la que hay. Toda la que hay. Años. El ruso, el Pipi Romagnol está jugando. ¿Eh? El Pipi está jugando. El Pipi está jugando. Pero aparte del Pipi yo lo dirigí en Tazolón. Es un fenómeno el Pipi. Claro. Vos lo dirigiste. Eres lo más jovencito. Pero el medio si no corre estás al horno. ¿Cómo? Si el medio no corre estás al horno oye. ¿Corre Sibiski? Te comen los tobillos. Porque lo de atrás está bien. Plantadito te matan a patada. Pasas por el lado de trocero te mata. Pasas por el lado. Pero al medio ¿qué hace? Pero y el medio corre como Iván y Merak. Lo que corre. ¿Pero qué? Pero y si ves que... Corrían un montón. El ruso corría un montón, claro. Sí, sí. Pero te muerden los tobillos, muchachos. ¿Y arriba? Vos me estás jodiendo. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Tranquilo. Pállate, mirá. No me hagas... ¿Sabés cómo le dicen? A tu novia. A tu novia porque me lo dijeron de buena fuente. ¿Cómo le dicen? Hamburguesa y automax le dicen. ¿Por qué? Porque se la comen adentro del auto. No, 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 no. No, no. Viste, viste. Me provocaba interés. La delantera, esto sí. Esto es mortal, la delantera. Vos fijate. Carucha Miura. No, Carucha. El Pastor Bevilac. ¿Eh? El Papa Viallo. Ricardo Darín. Darín. Crespo. Y el Murciélago Gracial. ¿Qué hace Darín? Darín. Darín jugaba a los galancitos. Aparte, Darín me rima con el guí.